La consejera Isera Caballero, del bloque UCR Cambia Rendoza, quien ha presentado un interesante proyecto en relación a la seguridad vial, como es la instalación de un semáforo en una importante esquina de San Rafael. Sí, la verdad es que cuando se empezó a trabajar con el asfalto de esa avenida, se acercaron vecinos de allí del lugar a decirnos que la verdad que lo estaban tomando como carrera de autos, que estaban muy preocupados porque la velocidad de los autos había subido. Entonces, bueno, tuvimos en cuenta también que hay escuelas cercas y elaboramos con urgencia el proyecto de solicitar un semáforo que pueda controlar la velocidad de los vehículos en esa avenida tan importante, como es la avenida Iselín, con Urquiza, con la calle Urquiza. Sí, 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 es fundamental. ¿Es un proyecto de declaración? Es un proyecto de declaración, sí, totalmente. Y la verdad que todo lo que sea, o sea, lo hemos elevado a medios de transporte. Ellos son los que nos tienen que dar el visto bueno. Pero dándole todos los fundamentos de la necesidad y la urgencia que tendría un semáforo en esa esquina. Es muy peligroso. Muchos niños pasan por ahí. Mucho tránsito de lo que es estudiantes. Así que, bueno, consideramos que es urgente la instalación del semáforo en ese lugar.